hola corazones bienvenidos a mi canal soy encarna salcedo vidente y tarotista y hoy os traigo esa tirada general vamos a comenzar con el signo de libra para el mes de febrero y como siempre vamos a mirar todas las situaciones que le van a suceder a libra en cuanto al amor la economía el trabajo y como no la salud bien vamos a comentar con el trabajo y comenzamos con los que no tenéis trabajo vamos a ver libra os van a ofrecer algo pero dicen las cartas que es algo que en un principio lo pintan muy muy bonito que lleva el triunfo que vais a ganar mucho dinero pero vosotros vais a tener la duda como de qué que no puede ser tan bonito esto no entonces aquí marcan mucho como vosotros hablando con otras personas como que vosotros pediría y su opinión me marcan muchos familiares y la opinión de vuestros familiares en este caso sería clara o sea que no que no yo también os digo que las cartas transmiten de que este trabajo en un principio te lo pintan muy bien pero a la larga os costaría en salud también os lo digo libra entonces si dicen las cartas que más adelante podría haber buenas noticias de otro empleo diferente bien pero yo casi que lo veo ya para el mes de marzo vale no entraría en el mes de febrero entonces yo en el mes de febrero os veo con esta situación como que si lo cojo no lo cojo que voy a hacer que no voy a hacer vale porque aquí dicen las cartas y en un principio pinta todo muy bien todo muy bonito pero vosotros os vais a dar cuenta de que algo no encaja aquí bien vamos a seguir con los libras que si estáis trabajando que si estáis trabajando Los que sí estáis trabajando y llega una persona que posiblemente vosotros la conozcáis, os acerca una persona, me da igual si trabajáis para alguien o trabajáis solos, que esta persona podría traer problemas lo que es en la zona de trabajo. Cuidado con esta persona, ¿vale? Las cartas están avisando bien claro, ¿bien? Vamos a ver, para los que estoy esperando un aumento o ya se haya hablado ese aumento, me dicen las cartas que en ese sentido sí vienen buenas noticias, ¿bien? Hay un aumento, a lo mejor no es lo que esperabais, pero bueno, aquí me sale como que en ese sentido sí vais a obtener buenas noticias. Pero yo sí quiero, importante, importante, que le prestéis atención de esta persona que llega al lugar de trabajo, ¿bien? Porque esta persona sí puede traer problemas dentro del trabajo, ¿vale? Vamos a seguir con la economía. Vamos a ver, Libra. La economía se va tambaleando un poco, tenéis momentos o meses, ¿no? Que estáis muy bien y luego tenéis meses que estáis muy mal, muy mal. Entonces, aquí hablan las cartas como de... O bien, cuando tenéis dinero, no gestionáis bien ese dinero o gastáis más de la cuenta que luego vienen meses fatídicos, ¿no? O fatales. Hablan las cartas como meses, vamos, catastróficos, ¿no? Entonces, en el mes de febrero, precisamente, mala no es la economía, ¿vale? Entonces, aquí lo que dicen las cartas es que si en el mes de febrero vuestra economía cambia para mejor, como yo lo estoy viendo, que seáis estables, que no gastéis más de la cuenta, ¿bien? Porque luego sí podrían venir de nuevo situaciones las cuales estaríamos en falta ese dinero que hemos gastado en cosas innecesarias, ¿bien? Vamos a seguir con el tema sentimental. Vamos a comenzar con los solteros. Vamos a ver. Vamos a ver. Solteros. Habéis tenido una persona muy... Muy calculadora a vuestro lado, ¿eh? Marca... Salís afectados con una persona así, vamos. Las cartas las simbolizan, pues, una persona que os ha creado dudas en todos los aspectos, incluso vuestras maneras de funcionar, ¿no? En vuestra vida habitual, como que os ha anulado un poco esta persona, ¿no? Entonces, ahora mismo en el mes de febrero veo todavía como que no se supera del todo esta situación, ¿no? Puede ser una persona perfectamente que habéis conocido hace... no hace tanto. Esto no quiere decir que sea una relación de años, ni mucho menos, ¿eh? Pero aquí dicen las cartas que tuviste una oportunidad muy buena, pero al final os quedaste con la persona menos indicada, ¿bien? Todo volverá a la calma, dicen las cartas, ¿no? Vosotros cogeréis vuestro camino y dejaréis de esperar esta persona. O sea, como que esta persona ya no está en vuestra vida. En cierto modo, vosotros sabéis que no es la persona indicada, pero hay algo que todavía os atrae, ¿bien? Entonces, todo se calmará, indican las cartas claramente, ¿bien? Entonces, yo el mes de febrero sí veo posibilidad de que llegue alguien, pero vuestro pensamiento hacia esta otra persona que ya no está en vuestra vida, pues no os dejaría fluir del todo lo que es la posible relación o el conocer esta persona que llega nueva. Entonces, sí, dicen las cartas, como que vosotros tendréis como una situación o como un estancamiento externo, y digo externo porque esta persona no está en vuestra vida ya, que no os dejará avanzar. Yo sí os digo que la persona que llega es interesante, sí, ¿bien? Pero ya depende de vosotros lo que queráis hacer, ¿vale, Libra? A veces hay que dejar el pasado atrás. Y las personas, todo el mundo, somos muy tercos, ¿no? Que nos enamoramos y sabemos o tenemos la mala suerte de enamorarnos de la persona poco indicada, y aunque sabemos que es mala persona, no es la persona adecuada para nosotros y seguimos ahí. Pero eso le pasa a todo el mundo. Vamos a ver, Libra, que estáis casados y, como no, los que estáis en pareja. Los que estáis casados y los que estáis en pareja, tenéis una indecisión, me salís indecisos por algo. Hay dudas con vuestra pareja, no sé qué pasa aquí, Libra. Pero dudas porque, a ver, sí es que, a ver, no son dudas. Me salís como autocastigándose a vosotros mismos. Tenemos una situación aquí un poquito, un poquito extraña. No estáis cómodos, ¿eh? No estáis cómodos. Y deberíais de... Dicen las cartas que sí, que de hablar, por lo menos de hablar, ¿no? Y de aclarar aquí cierta situación que está pasando. Vamos a ver. Dejadme ver aquí una cosa porque salen unas cartas un poquito contradictorias. Porque me sale una indecisión por un lado y plenitud por otro lado. ¿No? Entonces, un poco contradictorio esto. Vamos a ver, Libra. Vamos a ver. 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 A ver. Si el tarot de Marsella me quiere hablar más de Libra. Vamos a ver. Más cartas. Increíble. Increíble. Vais a cortar con una situación. Las cartas hablan que vais a cortar con una situación. Pero no me sale con vuestra pareja. Entonces, si hay alguien del pasado que os ha tonteado, que os ha tonteado, que ha intentado ponerse contacto con vosotros o algo por el estilo que dicen las cartas que vais a cortar con esa situación, que no estáis dispuestos a seguir con esa situación. No. No. No, 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 no. Cuidado con los engaños a vuestras parejas, Libra. Os van a coger, eh. Cuidado. Cuidado aquí porque dicen las cartas. Si estáis planeando, que no quiere decir un engaño de infidelidad, ni mucho menos, que siempre nos vamos a lo mismo. Puede ser cualquier engaño. Si esto surge o se os pone el decirle a vuestra pareja, me voy a casa de fulanito y luego resulta que estamos en casa de otro fulanito o estamos en otra cosa, pues que tengamos cuidado, ¿bien? Que sí nos pillarían, ¿vale? Entonces, resumo. Si alguien del pasado os tocara la puerta o os ha tocado a la puerta o ha querido tontear con vosotros, veo que cortáis con esta situación, ¿vale? Marca como que no queréis más con esa persona o no queréis saber nada de esa persona del pasado. Como que no queréis que se destabilice la situación matrimonial o en pareja, ¿bien? Vamos a ver lo que nos recomiendan las cartas en el tema de la salud para Libra. Vamos a ver. Quiero que le prestéis atención a las posibles depresiones. Podéis estar o podéis pasar por un mes un poquito como tristones, como bajitos de moral, ¿bien? También si estáis pasando por algún resfriado, por alguna infección, algo, se ralentiza la recuperación, ¿vale? Y qué más, corazones, que deciros que si os ha gustado el vídeo le den me gusta, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y los que queráis una consulta personalizada conmigo, llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla, que yo estaré como siempre encantadísima de atenderos personalmente. Que tengáis un mes de febrero fabuloso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!